Diversas actividades se extendieron por todo el campus de la Universidad del Magdalena para recordar la importancia de la vida. Desde entregas de mensajes y flores amarillas para brindar una bienvenida a la jornada académica y laboral, hasta redes de apoyo con la conformación del lazo amarillo que simboliza la vida. Me parece algo necesario que en momentos como este se brinde el apoyo y se necesita para los estudiantes. Que la Universidad del Magdalena se tome la tarea, visualizar la importancia de conmemorar este día, porque prevenir salva. Profesionales y estudiantes de psicología que cumplen el rol de facilitadores de salud mental han dispuesto espacios de escucha activa en las zonas verdes para quienes desearan conversar sobre situaciones o experiencias en busca de apoyo emocional. Los estudiantes podían llegar y sentarse con el profesional o estudiante facilitador que escogieran para ser escuchados y contar sus experiencias de vida. Aparte de que uno va entrenando como habilidades de carácter social, también es ver como uno con las herramientas que sabe puede impactar en la vida de las demás personas, puede sembrar una semillita. Siguiendo el principio institucional La Gente es Primero, impulsado por el rector Pablo Vera Salazar, la iniciativa se centró en desplegar una agenda de actividades liderada por el programa de atención psicológica, la Dirección de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de Bienestar Universitario. La idea con esto es que podamos educar sobre las emociones, sobre la conducta, sobre el afrontamiento adaptativo y con esto también hacer mención sobre las rutas que tiene la Universidad del Magdalena para atender las necesidades de salud mental y seguir afrontando con valentía las oportunidades que nos da la vida. Aún más incluyente e innovadora.